Nos conocimos Una noche, fiesta, bailes y derroche Lo pasamos muy bien Nos besamos, abrazamos, nos reímos, disfrutamos y Lo pasamos muy bien Endulzamos nuestras vidas con bajares, cosas ricas Hijo de día Me elogiaste, me halagaste, me divertiste, te marchaste Y, más varios días La vida nos huyó Las horas del reloj pasaban tan deprisa El virus de pasión En su nueva versión Se instaló en mi vida Y ahora voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado Voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Y voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado De tu lado De tu lado Eres una factoría que fabrica alegría Y ahora sí Tú no lo sabes Me dispongo a entregarte mi currículum vital Y sabes que no vale Señorita, señorita, es usted Una gran profesional Veo su valia Pero debe saber Nunca estenderá En esta compañía Porque estoy muy bien así Prefiero conservar El despacho vacío Como mi corazón Que no encuentra el valor En las cosas sencillas Por eso voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado Voy buscando tus defectos para recordarlos cuando no estés a mi lado Y voy buscando tus defectos para repasarlos cuando me eches de tu lado De tu lado Cuando me eches 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 de tu lado Gracias.